La Universidad Nacional de Quilmes ofrece desde el año 2007 la maestría en desarrollo y gestión del turismo. Esta maestría ya cuenta con más de 250 estudiantes, incluyendo algunos egresados. La finalidad de nuestro posgrado es acompañar el proceso de desarrollo de la actividad turística en la República Argentina, así como en los países de la región. Se ofrece íntegramente a través de la modalidad virtual, mediante nuestro campus de posgrado, y cuenta con un plan de estudio flexible. Esto significa que, si bien disponemos de cursos de carácter obligatorio, también el estudiante podrá seleccionar aquellos electivos en función de sus intereses. Para el egreso es requisito la defensa de una tesis final que tiene carácter presencial. La maestría cuenta con dos orientaciones, una en desarrollo y gestión de destinos turísticos y la otra en desarrollo y gestión de empresas turísticas. Desde el inicio de la carrera, nuestros estudiantes cuentan con un tutor que los acompañará a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje y hasta su egreso. Para mayor información puede ingresar a nuestro portal, donde encontrará el plan de estudios completo, así como nuestro equipo de docentes expertos que nos acompaña en este posgrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!